Y hoy se hizo sentir en Washington D.C. el enojo y frustración por la forma en que las autoridades mexicanas han manejado la desaparición de los 43 normalistas de Guerrero. Alfredo Miranda nos cuenta cómo un grupo de manifestantes mostró su furia con una delegación mexicana en las audiencias sobre los derechos humanos. Así recibieron a la delegación del gobierno mexicano que asistió a la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para responder a los cuestionamientos sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Estamos aquí para demandar aquí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ya no sea cómplice de un gobierno tan asesino y tan perverso como el mexicano. El gobierno debe de responder, debe de tener leyes que apoyen y que criminalicen totalmente las violaciones de derechos humanos, que es lo que no está pasando en México. Organizaciones de Derechos Humanos pretenden a través del organismo regional presionar al gobierno mexicano sobre las desapariciones forzadas. Se debe dar con el paradero de los estudiantes, se debe reparar en su caso a ellos, a sus familiares. El caso de los 43 estudiantes le trajo visibilidad a una problemática endémica, dice esta madre. El caso de los 43 ha sido la gota que derramó el vaso. Las desapariciones estaban ocurriendo, como bien dijo el comité, es generalizado en todo el país. Autoridades del gobierno mexicano dijeron que es importante conocer el criterio de las víctimas. Nos sirve mucho saber qué piensan ellas y ellos sobre aspectos concretos de las cinco áreas temáticas que de eso venimos, tomar nota de ellos, hacer precisiones y comprometernos al tema de los derechos humanos. La cantidad de desaparecidos ha originado una frase que le duele al activismo decirlo y al gobierno escucharlo, que en México se ha convertido en un mega cementerio donde se vive entre los muertos. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticiero Estrella TV.